A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Señores, así como cada día, hoy es lunes 5 de junio del año 2023 Nosotros bendecidos, agradecidos de Papa Dios que nos da la oportunidad de poder entrar en contacto con ustedes como cada día de lunes a viernes Por esta plataforma, por este Canal 10 de Telenor, Canal 310 en alta definición HD Así como también nuestro canal hermano para todos los Estados Unidos, Canal América en el 1014 de Óptimos Cable Gracias Papa Dios y también a los cibernautas señores Se hizo viral la entrevista, Paola, al presidente del partido La Nueva Esperanza, Ranfi Domínguez Trujillo Se hizo viral y eso que fue una entrevista vía telefónica Exacto Que cuando... Él venga presencial Pero se hizo viral, se hizo tendencia y gracias Papa Dios a través de la plataforma de YouTube, Instagram y de TikTok Gracias a todos los que han dado seguimiento, muchos comentarios, obviamente uno a favor, otro en contra Pero para que ustedes sepan, Ranfi Domínguez Trujillo, la mayoría de comentarios han sido positivos ¿Están ahí? ¿Las redes no mienten? Claro En YouTube, nuestro canal, usted accede ahora, eh Y ve la entrevista y los comentarios, las mayorías son positivos de dominicanos en el extranjero Apoyando este proyecto de Ranfi Domínguez Trujillo Ya de ahí para adelante, haga usted su evaluación, eh Y a propósito de nuestro canal de YouTube, hemos tenido problemas para contactar la persona que fue agraciada En nuestra rifa del mes de mayo, con los 200 dólares Si la persona no aparece, déjame ver si producción me envió, me envió el número, eh, el nombre, producción Atención Mike, que ya, mándame el nombre, eh, de, de la persona que se sacó los 200 dólares Atención Irachó, eh, para hacerle un llamado y darle un, un, un lazo de, de esta semana Si no aparece, si no lo contactamos esta semana, pues en la próxima semana Vamos a volver a rifar 200 dólares a todas las personas que se suscriban Esto da una oportunidad, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube El Toque el Medio de la TV, tienes la oportunidad de suscribirte Porque si la persona que se sacó los 200 dólares en la rifa que hicimos la semana pasada Entonces, eh, tiene la oportunidad de entrar en la rifa a la persona que también se suscriba En esta semana, eh, en adelante Así que, eh, es una oportunidad Gracias también a los que están conectados por TikTok, Twitter y nuestro Instagram El Toque el Mediodía TV Bien, nosotros hoy muchas informaciones, lamentablemente en República Dominicana Eh, en vía de desarrollo, pero al mismo tiempo Las autoridades como que no han podido Y miren, que recientemente el Ministro de Interior de Policía, Chubasque Ha hecho un gran esfuerzo con, eh, mi barrio seguro Mi país seguro O de vuelta al barrio Son tantas cosas, eh, que el Ministro ha tratado Y hay que, ha hecho un esfuerzo Aunque no se ve como quizás quisieran ver El esfuerzo sobre el control No la erradicación, porque es imposible Pero si el control, eh, de la delincuencia Con el tema de la inseguridad ciudadana Pero, de eso vamos a hablar De los esfuerzos que ha estado haciendo el Ministro Con estos diferentes programas Eh, fin de semana estuve en la ciudad de Santiago Una ciudad que realmente ha sido, eh, sangrienta en los últimos años Y bueno, vamos a ver En San Francisco de Macorís En La Vega En La Capitana En los diferentes municipios Se ha hecho un esfuerzo, pero no ha sido suficiente Pero bien, de todo esto vamos a hablar Pero, vamos a aprovechar para dar los buenos días A nuestra compañera, eh, la internacional Se le monta de un avión, un resort, un yate Imposible seguirle atrás Ella y darle importez Imposible de caerle atrás Paola Estrella, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge Un público maravilloso Que siempre está en sintonía con nosotros En este tutorial del mediodía Hoy es 5 de junio Y es un día sumamente especial Día mundial del medio ambiente, señores La pérdida de hábitat Ha impactado a más de un millón de especies Encontrado en peligro de extinción Unidos a ello La contaminación ambiental Impacta de manera negativa y radical Al aire, tierra y agua Así que hoy es día mundial del medio ambiente Y específicamente en República Dominicana Dominicana, ese, ese, ¿cómo se dice, Roberto? El ministerio, ese ministerio del medio ambiente Ojalá que tome carta en el asunto Ya que nosotros tenemos diversos problemas ambientales En República Dominicana Señores, hoy lunes, inicio de semana Y nosotros debemos de agradecerle a Papa Dios Al Todopoderoso que nos permite Estar una vez más con cada uno de ustedes Ya de un fin de semana un poco extenso Pero gracias a Papa Dios Estamos aquí para llevarle todas las informaciones Que usted se lo merece Y agradecer específicamente a toda nuestra gente De Nueva York que hacen contacto a diario Con nosotros a través de nuestras Plataformas personal Paola Estrella Oficial Así que un beso para cada uno de ustedes Y recuerde que desde ahora hasta la una de la tarde No te puedes te pegar De ahí donde quiera que tú estés Porque esta es tu casita El toque del mediodía Mira Paola, hay que mencionar Hoy Día Mundial del Medio Ambiente Señores, el cambio climático Yo recuerdo hace 20 años atrás Se hablaba de que el planeta Tierra Iba a sufrir grandes cambios Que íbamos a tener temperaturas Altas temperaturas Incluso que pueda atentar con la vida De los seres humanos Como también frío Nunca antes visto en países nórdicos O sea, la parte norte O del polo norte Del planeta Y ya unos 20, 30 años después Se hablaba de 50 años Pero ya con 30 años Hemos venido viviendo y experimentando Fenómenos atmosféricos Nunca antes visto Algo atípico Por ejemplo Cada año los calores son más fuertes Fíjense ustedes ahora mismo El fenómeno del niño Que azota gran parte del centro Y Latinoamérica Como vemos Que aunque está lloviendo Las altas temperaturas De hecho Quiero comenzar Esta parte del programa Exhortándole a nuestros televidentes Que tienen mascotas Que tienen mascotas Perrito, gato y eso Que lo cuiden Que no lo dejen Si tienen la casita Fuera en el patio Traten de ubicarlo Donde le dé la sombra O dentro de la casa Tratar de mantenerlo Con mucha agua Para que se hidrate Y sacarlo en horario O temprano En la mañana O en la tarde Sí Porque ya me has reportado De animalitos Mascotas Que han fallecido Ah, que ha fallecido A los animales Le dan infarto Igual que a los seres humanos ¿Eh? Entonces Vamos a cuidar Nuestras mascotas Pero Con esto No es que Es menos importante Cuidarnos nosotros O sea Mucha hidratación Tomar agua Mucho líquido Tratar de evitar El sol Principalmente el sol Después de las 10 de la mañana Hasta las 4 5 de la tarde ¿Eh? Usar filtro solar Ropa fresca Porque Estamos experimentando Temperaturas Pico altos Un momento a otro Tú ves Que tú estás ahogando Usted O sea La humedad La sensación térmica Entonces Esto te puede traer Problemas de salud Así que vamos a cuidarnos A propósito de ser Día Mundial del Medio Ambiente Que Lamentablemente Vemos muchas juntas Que se hacen A nivel Internacional Sobre el cambio climático Y eso se queda Nada más En buena comida Buena bebida Buenos hoteles Y cuando regresan A su respectivo país Incluyendo la República Dominicana Nada que ver Medio Ambiente Aquí en la República Dominicana No está haciendo nada Nada De nada No existe Lo único que hizo Ciara Jato Que es ahora El Ministro de Medio Ambiente Fue denunciar algo Que sus compañeros Querían matarlo O sea No querían matarlo Realmente Lo querían ahorcar No matarlo Y otra cosa Que hizo Medio Ambiente También Que mataron al Ministro Eso ha sido tendencia Pero Paola Pues ya eso pasó Estamos hablando ahora Bueno Pero eso es algo Que sucedió En este cuatreño Ay Paola Por Dios Dios mío Paola Es un señor Que falleció Que falleció No Él lo mataron Que lo asesinaron Pero O sea La misma moría Paola Por Dios Paola La política no puede llegar a tanto No Miren Lo que es cierto Que cada uno de nosotros Podemos contribuir Colaborar Cerrando el grifo La llave De agua Como se conoce No desperdiciando No tirando basura A nuestros ríos Fíjense por ejemplo En San Francisco de Macorís En la provincia de Duarte Tenemos ríos Que están como la baja Doña Nena Que en vez de dar leche En los ríos De la provincia de Duarte Dan pena Vemos proyectos Que vamos a un boulevard Que draguean el río El exalcalde Y el actual alcalde El exalcalde Me refiero al hoy Candidato O precandidato Alex Díaz Y al alcalde actual Que también es exalcalde Y está como alcalde actualmente No han hecho nada Por nuestros ríos Nada Al contrario Al contrario Usted se va a Río Jaya Y entra al municipio De San Francisco de Macorís Y todos los días Usted ve como se va estrechando Su cauce Porque La alcaldía Y la sala capitular Le dan los permisos Para que construcciones Se roben La orilla del río Literal Que eso es robarse Una utilidad pública Y usted va a ese pueblo de Río Jaya Que aparte de toda la basura Que muchas empresas Y otros ciudadanos Y responsables Lanzan Entonces Lo están estrechando ¿Eh? Para colmo Yo estoy esperando Que se dé El viejo adagio Que dice Que lo que es del río El río lo recupera Estoy loco Que el río recupere El río Jaya Toda esa Esa cuenca Que se han robado Y toda esa orilla Del río Jaya Entonces ¿La autoridad De qué hacen? Nada Nada Teniendo ese río Un valor Primero Un valor natural Para la vida Un valor Turístico Que se puede explotar Hoy en día ¿Eh? Y un valor De ecosistema De la fauna Que permuta En toda la orilla Y cuenca Del río Jaya Pero nada Es que no tiene Un valor Cuantificante Para las autoridades Para las autoridades No le deja Sí, sí lo tiene No le deja Sí, porque cuando Le dan su permiso Que ellos pueden ir Y Y Y quitarle Todos sus pedazos Del río Que le han quitado Muchas empresas Hay un valor Porque Algo está pasando ahí Que eso debería ser Debería ser Investigado Porque eso está ahí Al ojo Público Usted solamente Tiene que agarrar El río Jaya ¿Eh? Y ver todas las orillas Y ver todas las construcciones Que hay ahí Punto Y se van a dar a cuenta Cuáles son las que han cogido Esa utilidad pública Ese recurso natural Que cada día Lo han convertido En vez de un río En un riachuelo Así es En una cañada Así es En una cañada Entonces Realmente Pero en el área Donde está El puente de Ugamba Yo vi que lo estaban Poniendo bonito Para Para un bulevar Que Está bien Excelente Para que así No Se arrabalice Porque lamentablemente Cuando tú des espacio La gente arrabaliza Y de una vez Estás en una casita Y abajo el puente Y cuando a mí Está lleno Excelente Pero Nada más Ese pedacito De Ugamba Que es Riojaya Si nada más Ese pedacito Es éxito Excelente Aquí estamos hoy Ahora Vamos a la pausa Para hablar con su veneno Tú debiste estar hoy Transmitir Desde el puente de Ugamba No pero yo voy Otra vez Yo voy Porque Era el día 13 El sábado 13 Lo iban a inaugurar Hoy estamos a 5 Y tú ya estás agitando Y hoy estamos a 5 Y no lo han inaugurado Bueno a lo mejor Cayó fin de semana Vamos a la pausa Señor director A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince hay diversión